La fecha es junio 14 del 2014 ¿Ustedes vienen de dónde? De California, Loma Linda ¿Ahora vienen de allá? Ya llegamos allá Bueno, ¿qué quiere cambiar hoy Pablo? ¿Qué quiere cambiar Pablo? Estamos a trabajar hoy en Pablo Bueno, la lista de 100 cosas que le resumimos en... Tratamos de resumirla es depresión Depresión Un desapego hacia la vida No querer vivir Las relaciones con mi madre Tengo problemas con mi madre No tengo desprecio por mi madre, se podría decir No la soporto A pesar de que la amo, pero no puedo vivir con ella No puedo estar cerca Listo Tengo un fastidio increíble por la rutina Tengo que estar cambiando constantemente La inseguridad Falta de amor hacia las personas Lo que me hace no tener amigos Alta de amor hacia las personas Hacia las personas Listo Lo de amigos ¿Qué fue? Falta de amigos Juzgo demasiado Pesimismo No creo que puedo O sea, bueno Eso viene con inseguridad Ahora en el aspecto de Tengo problema de sleep apnea La ¿Cómo se llama en español? Es de dormir Cuando te ahogas Cuando duermes Apnea Apnea Y eso comenzó en una noche Que estaba en vigilia En el hospital Que me comenzaron a ahorcar Siento una presencia Y nació de eso Por eso es que me voy a Que me diagnosticaron Que era un problema obstructivo Pero para mí nació En un momento dado En el hospital Tengo dolores de cabeza Bien fuertes Alergias a alimentos Como leche Chocolate Vino Alergias a alimentos Y siempre me siento Como que no pertenezco Como que donde estoy No soy parte de eso Soy otra cosa Como que siempre soy algo más Y eso No sé Si es Por mi Inseguridad O Viene de otro Sentimiento Eso La lista ¿Quién se ha muerto Que te haya afectado? No que me haya afectado Pero se murió Mi abuelito Que Más de un medio Felicidad No me tocó No me hizo nada No lo quería mi abuelito Viví con él Yo no viví con mi papá Mis padres Nunca vivieron juntos Yo viví solo con mi mamá Y mi hermano Patricio Es mayor Y Mi abuelito Era como mi padre Por mucho tiempo Pero me Siempre me ofuscaba Bastante Y cuando se murió Dije ¿Por qué? Se desesperan Que bueno que murió el señor He sentido Muchas veces Sueño mucho con él Con respecto a cosas malas ¿Cómo llama el abuelo? Bernardo Listo Vamos a relajarnos Puedes Normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada y tranquila Con cada respiración Va sintiendo esa sensación Más profundo Más profundo Puedes recordar O sentir Un momento triste Algo que te afectó En la vida Tu niñez Lo que venga Recuerda a tu mente Recuérdalo Siéntelo Si era de día O era de noche Lo que estabas haciendo O sintiendo Recuérdalo Por eso No 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 Gracias. ¿Eso qué estás recordando? ¿Es de día o de noche? La verdad es que estoy muy distraído. Estoy distraído con el ruido de abajo, lo que pasa alrededor no estoy todavía. Perfecto, maravilloso. Familiarízate con todo el entorno, siente todos los ruidos, todos los sonidos. Porque en realidad no se trata de dormir entonces. No es que el ruido no te va a dejar dormir, no. Uno piensa incluso en ambientes de mucho ruido. Uno piensa en el avión, piensa en el tren, piensa en el coche de caballos. Uno piensa cuando va en la bicicleta, pero sin embargo familiarízate con todo el entorno, escucha hasta el ruido más lejano. Y mientras le escuchas todos esos sonidos, quiero que pienses en un momento cualquiera de tu vida. Y me lo vas diciendo mientras tanto. Un pensamiento que siempre tengo en la mente es el de cuando era niño, alrededor de los cinco o seis años. Esperaba la llegada de mi madre, una noche alrededor de las siete y media, ocho de la noche, sentada en unas gadas frías, hasta que ella llegue del trabajo. Y porque no me sentía bien donde estaba, entonces siempre le extrañaba y quería que llegue ella. Siempre me invades en la cabeza. Ajá. Y más o menos, ¿cuántos años tienes ahí? Cinco o seis años. Tengo seis años. ¿Y estás solo? Estoy solo, sentado en frente a las gradas que puedo ver en el apartamento. Si es un apartamento que se puede ver a las gradas, se puede ver exactamente quién entra o quién sale. Ajá. ¿Ya hace rato la estás esperando? Sí, ya hace unos quince minutos. Esperemos a que aparezca. Esperemos a que aparezca. Ya, ya entramos. Y me pongo feliz. Voy, abro la puerta y la abrazo. Y como siempre me reclama de que por qué estaba en ese lugar tan frío. Esperándolo. Sí, ya sabía que iba a llegar. Y ya sabía que iba a llegar. Ahora voy a contar de unas cinco. Y vas a otro momento. En tu niñez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es un momento que estábamos en la mesa comiendo a toda la familia y me acerco a mi madre a, como siempre, a acariciarle, a decirle que le quiero. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Siempre buscaba la profesión. Era muy meloso, me decían que era muy meloso. Y nuevamente me dice que me aparte, que pare de hacer eso, que soy cansón. Y me decía, pero quiero abrazarte. Y me retiran de la mesa. ¿Quién te está rechazando? Mi madre. Porque decía que ya muchas veces le estoy diciendo lo mismo, lo mismo. Buscaba yo, para mí, buscaba la aprobación. O estar cerca de ella de alguna manera. Quiero hablar con ella. Vamos a hacer el cambio de rol. Voy a contar de una a tres. Al llegar a tres, cambias. Piensas como si fueras ella. Uno, dos, tres, cambia. Amparo, ¿tú rechazaste al niño? No. ¿No lo rechazaste? Porque él te quería abrazar. Y entiendo que tú le dijiste que se apartara. En la mesa, cuando estaban comiendo. ¿No lo recuerdas? Que el niño se acercó a abrazarte. Sí, pero era bien común de él hacer eso. Por eso. Y no has analizado que cuando es común de él hacer eso, es porque está falto. Quiere cariño, quiere afecto. Si fuera una vez ocasional, listo, vaya. Lo rechazaste y no pasó nada porque era una vez. Pero a mí me han dicho los abuelos que cuando el río suena, es porque piedras lleva. Sí, lo entiendo ahora y le he pedido perdón porque le hice mucho daño. Ajá. Yo sé eso. Lo... Yo sé que le perjudica mucho. Ajá, y yo también me estoy dando cuenta de eso. Porque un niño está esfalto y cariño. Y se acerca a su mamá y la mamá lo rechaza. Me hace recordar de la pantera con los cachorritos. Los cachorritos la molestan, se les suben, la jonjolean, la papasean como dicen. Y ahí está la pantera con ellos. Y es un animal de la selva. Entonces, ¿quieres que Pablito te perdone? Claro. Pídele perdón que él te esté escuchando. Pablito, yo le he dicho que le... Que me perdone de eso. Perdóneme. Ahora déjame con Pablito. Pablito, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Mira, nadie da de lo que no tiene. Y nadie enseña de lo que no sabe. Ni nadie puede tomar fotos sin tener la cámara fotográfica. Parece que tu mamá no tiene para dar. ¿La perdonamos porque no tiene? La quiero perdonar, pero algo... Ok. Mira, primero analicemos qué es perdonar. Porque a lo mejor tenemos una idea equivocada de lo que es perdonar. Y creemos que perdonar es un regalo que le vamos a dar a ella. Y creemos que perdonar es llegar y decirle... Ay, mi madrecita del alma, mi amparo querido. No. Eso es hipocresía, eso es mentira. Perdonar es sacar del corazón de Pablito ese rechazo, esa angustia, esa tristeza. Entonces, ¿no tengo que irle a abrazar? No, ¿para qué la voy a ir a abrazar? Ni la tengo que llamar ahora ni decirle que yo estaba equivocado. No, tampoco. Ya te dije, es hipocresía. Perdonar es un favor que le vas a hacer a Pablito. Es sacar del corazón de él eso que tiene guardado hace más de 20 años. Pensé que la perdoné en el pasado cuando ella me dijo. Le dije, está bien. Pensé que yo supuestamente que estaba ya olvidado, pero ahorita veo que no sigue ahí guardado. Mira, Pablito, es que partiste del erróneo de que perdonar es olvidar. No, eso ya quedó en tus neuronas, eso está en tu memoria. Perdonar no es olvidar, perdonar es arrancar del recuerdo la emoción, es retirar del recuerdo la tristeza, la rabia, el sentimiento. Eso es perdonar. Pero perdonar no es olvidar. Y tú vas a seguir recordando siempre todo lo que sucedió, pero ya sin que te afecte. Quiero eso y no sé cómo hacerlo. Pues hagámoslo, colócale mi mano espiritual, yo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito. Por ejemplo, una playa. Arena blanca. Las palmeras meciendo sus penachos con el viento. La brisa acariciando tu rostro. El sol. El cielo azul. Las nubes blancas como motas de algodón. Y a lo lejos, un pelícano pescando. O puedes colocar cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. O elevando esa cometa. O subiéndote a ese árbol. ¿Qué colocaste? La verdad es que subiéndome en un árbol. Me gusta mucho eso. Ajá. Ahora con eso en tu corazón, vamos a otro momento que te haya afectado. Contaré de 1 a 5. 1. Profundo. 2. Más profundo. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. No, no. 2. 6. 7. 7. 11. puede ser un momento de tristeza todos tenemos tristezas el que diga que no las tiene fue porque ya se murió pero todos tenemos recuerda ese momento en el que estabas triste una vez que estaba en el baño yo solo tenía 13 años estoy en el baño solo, tengo 13 años estoy tratando de cortar las venas estoy tratando de cortar las venas me sentía mal, deprimido estoy viendo al espejo y quisiera morir pero no logré hacer nada en particular me intenté pero no fue superficial eso ajá y dije y duele mucho y duele mucho dije no tengo que otra que seguir viviendo vamos a mirar si en alguna vida pasada te has suicidado has atentado contra tu vida imagina esa playa que tanto te gusta puedes ponerle palmeras si quieres le pones un bohío las olas que van y bien con su sonido arrullador y ahora imagina que una neblina espesa comienza a bajar lentamente va bajando es una espesa neblina es la neblina del tiempo y poco a poco comienza a cubrir las palmeras poco a poco comienza a cubrir todo lo que hay alrededor es una espesa neblina es la neblina del tiempo ya está cubriendo la playa y se va expandiendo como un omito de neblina por todas partes ya no se ve nada ha sido todo cubierto por esa neblina pero ahora poco a poco se comienza a levantar poco a poco se va desvaneciendo es la neblina del tiempo y esa neblina del tiempo te transportó a otro lugar a otra época otra gente se está levantando y se está disolviendo y te encuentras en otro lugar otra época otra gente puede ser un campo o un lugar cerrado de día o de noche he estado aquí en este lugar es un lugar oscuro he estado aquí antes en este lugar es un lugar oscuro hay luces yo sé hay luces son estrellas no son estrellas no sé por qué me siento con miedo he estado aquí yo sé que controlaba los mundos no he tenido miedo antes de estar aquí allí tienes poder tenía mucho poder tenía mucho poder tenía me dijeron puedes ver cómo te llamabas allí no sé por qué la mente mía que es el nombre Damián Damián sí qué nacionalidad tenía Damián de Jericó era de Jericó la época era vieja o reciente no estoy en el espacio estoy en el espacio estoy volando ¿puedes ver a qué galaxia pertenecías o a qué estrella? Jerusén ¿cómo se escribe? Jerusén ah yo puse Jericó el Jerusén Jerusén ¿has escuchado hablar alguna vez de Nevadón? claro mucho pertenezco pertenezco allí pero ¿por qué estoy lejos de ahí? ¿por qué estoy lejos de ahí? ¿por qué estoy lejos de ahí? por alguna circunstancia te desterraron algo sucedió yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía Retrocele un poco en el tiempo A ver qué fue lo que aconteció Está bien Está en un lugar precioso Es un lugar precioso Montañas, valles Perfecto, todo es perfecto Luz, pero no luz del sol Solo luz Solo hay luz Yo vivía en ese lugar Qué onda Tengo una casa grande que está sobre No una casa, pero mi lugar es Mi palacio es Está en la montaña Que puedo ver todo el Puedo ver todo el planeta ¿Cómo es vuestro planeta? Descríbelo Para enseñanza nuestra Uff, 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 uff Wow Wow Verde Estas calles son como oro Brilla Las calles son perfectas Son detalladamente perfectas Y cada una está como en una montaña Que está cubierta de Como prado verde No parece prado Ahorita que lo toco No Pero es como prado No tiene tierra abajo Como el prado fake que hay aquí Que se lo hace Pero es perfecto el prado Y hay árboles bellísimos Grandes Que cubren toda la naturaleza Todos los caminos Pero los caminos, como digo Son como de oro Brillan, suaves No son duros Son suaves Todos los caminos Se comunican a las casas Es precioso lugar Y vuestro planeta ¿Cómo llama? ¿Es el que tú dices Jerusen? ¿O tiene otro nombre? ¿Nébula? ¿Nébula? ¿Ese nombre sabe bien? Sí, nébula Nébula Conozco a Nébola Estamos bien cerca Del paraíso Sabía que conocía el paraíso Damián, ¿y con quién vives allí? Mi esposa Una señora Una persona Sí, una mujer Digo con mi esposa Digo es mi esposa Porque tiene pelos largos Nuestro cuerpo es Largo, altos Somos bien flacos Delgadísimos Delgadísimos Perfectos en estructura Altos Color verde ¿Cara larga? ¿Cara larga? No Pero blancos ¿Ustedes disponen de tecnología? ¿A qué llamarías tecnología? ¿Aparatos, naves, herramientas? No, no necesitamos eso Nuestro paraíso es perfecto Todos nos comunicamos por energía Pensamiento Transportamos por energía ¿Y cómo construyen sus casas? Por pensamiento Creamos Yo lo que deseo Creo Planeo Hablamos con el grupo Y lo hacemos ¿Ustedes tienen organización jerárquica? Líder, subalternos Es más espiritual Que jerarquía No tengo No hay peores que mí Ni mejores que mí Somos Somos Pero sé que yo soy Estoy en un arco más jerárquico que otros Pero no tienen ninguna diferencia No tiene nada que ver No me hace diferencia a mí Que estoy más alto Que el que no tiene Todos somos Pertenecemos Hacemos algo Tenemos un propósito Simplemente el propósito es diferente ¿Ustedes utilizan algún tipo de ropa? ¿De vestido? No Nos transformamos Queremos Somos espíritu Y Ahora estoy aquí Con este Usualmente usamos eso Lo que te decía Es un Como cuero Piel verde Como sé que La persona que vive conmigo Es mi esposa Por pelo largo No porque tenga un Arlo sexual Diferente Como esos seres humanos Ajá Solo sé que es Mi mujer Ajá Mi esposo ¿Tienes hijos? Pues sí Veo dos niños Dos niñas también Interesante Interesante Ahora Damián Adelántate un poco En el tiempo A ver si sucede algo Parece que algo hice mal Me tuvieron que desterrar del planeta Me tuvieron que desterrar del planeta ¿Ese destierro a ustedes es temporal O es definitivo? ¿O les envían a algún otro planeta A cumplir alguna tarea? Volví al lugar donde empecé Al lugar oscuro O sea Al lugar de planetas Solo en el universo Allá me mandaron ¿Qué tienes que hacer allí Mientras tanto? Es como una exiliación Estoy exiliado ¿Y qué fue lo que sucedió Que tomaron esa decisión? No cumplí algo ¿Y fue porque voluntariamente No lo quisiste cumplir? Me quise revelar Pensé que podía más Ajá O sea que ustedes también Sienten emociones Tienen ego Sí No ego Pero Eso es lo que luchamos Lo por lo que peleamos Ajá Por no tener esas cosas Sabemos que existe Ajá O sea En nuestro planeta tierra Básicamente Gira todo en torno Al amor Y el perdón En vuestro planeta Gira en torno a qué? Nosotros somos amor Somos perfección O sea que ya ustedes Tienen superado Lo que es el amor Sí Ahora buscamos Estar más cerca Del Dios El Padre Ajá La luz Perfecta Ya que mencionas a Dios ¿Ustedes practican Alguna religión? No En absoluto Todos sabemos Que hay un solo Ser Supremo Que nos Guía a todos No tenemos dúces De eso Ahora Que sales Al destierro ¿Te permiten Despedirte De tu familia? No 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 Y ustedes Tienen sentimientos Como para Sentir El apego Elaborar El desapego De tu familia Mucho sentimiento Me da mucha tristeza De ellos Del planeta Todo Cuando dices Del planeta ¿Es que el destierro Es a otro planeta? Es fuera De Es fuera Del hemisferio Fuera De Puedo verlo A la galaxia Está lejos Yo estoy lejos De la galaxia Ajá ¿Y allí En ese lugar Hay más desterradas? No Estoy solo Lo único que veo Son planetas Todo alrededor mío Estoy perdido Estoy volando Adelántate un poco En el tiempo Hasta que suceda algo Fuera de lo habitual Fuera de lo común Me dan otra oportunidad Me dan otra oportunidad Pero tengo que venir acá Es una y otra oportunidad Cuando dices acá ¿Es que te mandan a la tierra? Sí Sí No quiero Yo sé ese planeta Es un planeta de odio Mucho odio Mucho maldad Ambición A eso viniste A eso viniste Me haces acordar De un profesor Al que lo mandaron A laborar a un colegio No Aquí no me gusta Aquí hay mucha ignorancia Aquí nadie sabe nada Qué jartera venir aquí Y dime una cosa ¿Qué profesión tienes tú? Soy profesor Ah Eres profesor Te envían a un colegio Y dicen que aquí no te gusta Porque todos somos ignorantes Veo que estás perdido Te envían al planeta tierra A tratar de ayudarla A mejorar sus condiciones A que la gente Viva con más amor Y dices No Aquí no me gusta Aquí hay mucho desamor Aquí hay mucho odio Aquí la gente no se quiere Qué maravilla Y entonces ¿A qué viniste? A pagar ¿A qué? A pagar Eso No tanto apagar Sino más bien También evolucionar Porque todos evolucionamos Lo que pasa es que Para la evolución Algunos consideran Que es conveniente Ponerle adelante La letra R Y entonces Ya hacen la evolución Pero la hacen violenta Todo por una R R R de rápido Rápido no Revolución No sé Ahorita puedo ver Que si paso esto Puedes regresar a mi familia Esa es Entonces quisieras Pasarlo con amor Y no tratar De desertar No tratar De oír ¿Te perdonas Por haber intentado Cortarle las venas A este cuerpo material Que te asignaron Para esta misión? Yo preguntaría ¿Quién puede escapar Del universo? Nadie 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 Porque de aquí Me fuera a otro lado A otro cuerpo Y tenía que estar siguiendo Me siento atrapado No es mi problema Me siento atrapado No pertenezco Aquí Tengo que irme Pero es temporal Lo sabes Y en la medida En que hagas tu misión Con amor Más pronto Regresarás A donde tu familia Puedo ir esperando ¿No? Puedo ir esperando Ajá Entonces le aplicamos Mucho amor A tu nueva misión Pues hágale Échele ganas Entonces ahora sí Me entregas el desaliento Me entregas la depresión Me entregas toda esa mala vibra Que antes Tenías Porque permitiste Que contaminara tu misión Sí Eso Entrégueme toda esa mala vibra Entrégueme toda esa contaminación Me dice cuando la retiro Ya Vámonos Vámonos Fuera 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 Ahora que vamos a colocar En todo ese espacio Que quedó libre A mi familia A mi familia Tu familia terrícola O la familia allá La de allá La de allá Entonces coloca pues la familia allá Y ahora con esa familia en tu corazón Ve profundo a otro momento En este plano terrícola En el que tuvieras sentido mal con alguien o contigo ¿Qué papá? Nada más a mí de mi papá No tengo algo específico Pero ¿Mi papá? Pena que nunca estuve con él Nunca estuve con él Me agradaba Se me vino ahorita un momento Aunque me agradaba Ir a su casa Cuando era todavía soltero Él A ver Soltero Pero Vivía parte de nosotros Me agradaba ir a su casa Jugar con sus Espadas Hacía mucho el Ejercicio De eso Me sentía muy apegado A mi padre Pero nunca estuve apegado A él Ajá Yo voy a contar de una tres Y dejemos que tu mente profunda Te lleve algún momento Relacionado con él Para perdonar Uno Profundo Dos Más profundo Tres Lo que estoy viviendo ahorita Realmente es más relacionado con Mi madre Cuando mi padre Se casó con otra persona Ajá Y Mi madre sufría Y luego ella sufría A mi madre Eso comenzó a nacer Desprecio por mi padre Por el dolor que había sentido A mi padre Ajá Ahora que entiendes que él solo fue el instrumento elegido Para iniciar tu misión aquí De reparación en la tierra Lo perdonamos Si en ese momento inconscientemente te hizo sentir mal Ya Ya sabes Perdonar no es olvidar Perdonar es simplemente liberar Soltar la emoción Como quien está soltando Esos globitos del parque Que son de colores Inflados con gas Los va soltando Los va soltando Hasta que salga el último Como si le hubieras Comprado A ese señor Que los vende Que se le acercan los niños Todo ese manojo Que él tenía De globitos rojos Verdes Azules Amarillos Y para Dar felicidad A todos esos niños Que están allí Mirando en el parque Comienzas A repartir esos globitos Entre los niños Que están allí Para que ellos los suelten Y todos felices Viendo a ver Cual se le va más alto Hasta que salga La última emoción El último globitos Ahora vamos a probar Proyecta en tu pantalla mental Diferentes situaciones Con tu padre Y tu madre Yo veo Si ninguno te afecta Si los vivencias Como algo neutro Es neutro Neutro Perfecto Mira que bonito Ahora con ese amor Que crece y crece Ese amor Ese amor Nebular Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Una pelea con mi hermano En la calle Estamos en un En la calle Teníamos Yo tenía ocho Tenía dos Diez Me pegaba en la calle Me pegaba en la calle Como siempre Me hizo llorar Me hizo llorar Me era superior a mí Ajá Mira Hacen el golpe Hacen el golpe satánico Y le tira Y le tira al otro Que está encima En el piso Pero esa es parte De la emoción Del cuadrilátero Tú puedes imaginar Que es lo mismo Que estás allí Con tu hermano Simulando Una pelea de estas De lucha libre mexicana Y puedes imaginar Que tú eres El enmascarado de plata Y que tu hermano Es el rayo centella Bien Entonces esperemos A ver Quién gana Si el enmascarado O el rayo centella Mira Él igual me gana Pero somos amigos Es ahí Me dio la mano Después de la pelea Me dio la mano Pues órale Ya Maravilloso Vas muy bien Se me da la mano Ok vámonos Vámonos Ya está Pues vámonos Y ahora con ese amor Que crees y crees En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Ay mi abuelo Se vino ahorita a la mente Estaba ayudando A limpiar el carro Yo Hacía la mayoría Del trabajo Porque estaba Y ya estaba Ya tenía su edad Yo me venía Que yo le ayude Le ayudé A pesar de que tenía Tarea Me obligaban a ayudarle Porque tenía que hacer tarea Pero me decían A su abuelito Vaya ayudarle afuera Te ayudé a lavar el carro Terminé de ayudar el carro Y me dijo Pendejo No sabes ni arreglar el carro Pero le estoy ayudando Ok Gracias Y mi mamá Le conté Mi mamá Me decía Ay Así es el abuelito Ok Gracias Pobre No le quería El pobre No me valoraba Lo que decía No Nunca valoraba Y era la figura De mi papá Nunca valoraba Déjame hablar un momento con él Permítele que me responda A través de tu mente Uno Dos Tres Cambia Don Bernardo Buenos días Buenos días Entiendo que usted tiene Varios nietos O estoy equivocado Algunos Algunos Y Ellos le ayudan a lavar el auto Solo el Pablo Solo el Pablo Patricio A veces Cuando periós se fue Eso el Pablo me ayuda El Pablo le ayuda Y Y él le ayuda con la manguera O él le ayuda con el cepillo No Él hace el trabajo fuerte Él hace el trabajo fuerte Y como le queda Bien ¿Y usted le ha dicho Que le queda bien? No Se va a creer ¿No para qué? Se va a creer Ah Se va a creer Pero en algún momento Le tiene que decir Que hizo el trabajo bien No Vergajo Está bien Así aprende Así aprende Pero Don Bernardo Necesita la motivación Con el palo Se les motiva A los niños Con el palo Vea Don Bernardo Le ha contado la historia De un campesino Que tenía un caballo Y el caballo No se movía No Ni empujándolo Ni dándole látigo Pero el campesino Era muy inteligente Y dijo Eh A este caballo Le gustan mucho Las zanahorias De jibera Yo lo voy a hacer mover Y le puso Al frente De su hocico Una zanahoria Y el caballo Ahí mismo Le mandó El huascazo Que decimos nosotros Abrió la boca Y se tragó De un solo golpe La zanahoria Y yo Perfecto Dijo el campesino Ya probé Que le deleitan Las zanahorias Entonces Cogió un palo Se lo amarró Aquí a la silla De tal forma Que quedara adelante La punta del palo De la cabeza Del caballo Y con un cordel Amarró una zanahoria Cosa que el caballo La viera así Como al frente De sus ojos Y el caballo Cuando ve esa zanahoria Al frente Esta zanahoria Es mía Y Prune Empezó a caminar Para alcanzarla Pero como es lógico Entre más avanzaba El caballo Más se alejaba La zanahoria Porque estaba amarrada De un cordel Que estaba a su vez Amarrado a un palo Y el palo Estaba sujeto A la silla Del caballo La cosa Empezó a funcionar Muy bien Hasta que llegó Un momento En que el caballo Ya no caminó más Y el campesino Dijo Algo me falló Algo me falló Porque eso Empezó muy bien Lo que le falló Fue que Al rato de estar El caballo Tratando de alcanzar La zanahoria Y viendo que no la alcanzaba El caballo Se desanimó Y dijo No, esa zanahoria Es inalcanzable Y no Siguió caminando Entonces ¿Qué hizo el campesino? Se la acercó De tal forma Que él se la pudiera comer Y entonces ¿Qué hacía? Cada que el caballo Galopaba un poquito El campesino Le acercaba Con otro palito La zanahoria Para que la alcanzara ¿Qué quiere decir? Que hay que irle poniendo Metas alcanzables Y cada meta alcanzable Lo motiva A la siguiente meta Pues bien Don Bernardo Pablito Necesita metas alcanzables Motívelo De vez en cuando Dele una monedita Dígale que lo hizo muy bien Necesite el estímulo Porque si no Le va a llegar el momento Y dice Bueno Esta zanahoria Es inalcanzable Y se desmotiva Entonces lo hacemos No tiene que ser Todos los días Ni en todas las lavadas Ocasional Le dice Esta lavada De hoy te quedó Espectacular La de hoy Pues hágale Bueno Trata Bien Entonces vamos a la siguiente Lavada del auto Que quiero ver Cómo lo hace Y quiero ver Qué le dice usted Le doy Después de que me ayuda Le doy algo Pero luego que no se acostumbre Que no le voy a volver a dar Eso está bien Que no se acostumbre Pero que él sienta Un estímulo Que él sienta Que le dieron la zanahoria Ahora sí Déjenme hablar con Pablito Pablito ¿Cómo te fue con el abuelo Esta vez? Primera vez Que me da algo de dinero Primera vez Que te da algo de dinero Ah es que ese abuelo tuyo Como que es muy tacaño Uy Mira pues Por suerte tiene carro Así de lobo un pelo Eso sí Me dio a robar Cada que va a dar una moneda Llora Uy Entonces ¿Perdonamos a ese tacaño? Pues sí Perdonémoslo Y ahora con ese amor Que te llena más y más Ve profundo a otro momento En el que te hubieras sentido mal Con mi abuela Vivíamos con mi abuela Hasta que tuve seis años Más o menos Seis, siete años Y Un día Me pegaron Mi hermano Me rompió la ceja Y fui corriendo Donde ella Para que me ayude Porque estaba sangrando Llorando Y ella estaba cocinando De espaldas Le digo Abuelita, abuelita Me pegaron Me dijo Váyase de aquí Usted siempre está llorando Pues Digo Pero en verdad Me pegaron ahora Siempre está llorando Quítese de aquí Y cuando me retira Con la mano Se da cuenta Que estoy sangrando Entonces dice Uh, ahora sí le pegaron Digo sí Ay, qué pena ¿Cómo se llama la abuela? Cristina ¿Y quién te pegó? Rayo veloz Patricio, sí Mi hermano ¿Y cómo fue que el enmascarado De plata Se dejó pegar Del rayo veloz? Creo que fue un puño Que me pegó Entonces, ¿perdonamos A rayo veloz Por eso? Sí Ya Igual no dimos la mano Entonces, ¿perdonemos la abuela? Perdonamos también a la abuela Por no haber mirado A tiempo que estabas Sangrando Pues sí Perdonémosla por invidente Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Con mis amigos Siempre se viene ese momento ¿Con tus amigos que qué? Siempre se viene ese momento A mi mente Es cuando tenía Segundo grado Siete años La clase de educación física Teníamos que correr Era dos equipos Una persona del equipo Escondía algo Algo detrás suyo Como un pañuelo Una regla Y la persona De otro equipo Tenía que encontrar Pero cuando Entonces Nos escurríamos Los dos equipos Para encontrarnos Pero cuando supieron Que yo tenía Y yo Oí Y pensé escuchar Que dijeron Oh, el Pablo tiene Nada Ni siquiera le busquen a él No nos importa Y nadie me buscó a mí Me sentí bien mal ¿Y por qué te sentiste mal? Porque me sentí Rechazado De mis amigos Que no me querían Especialmente De las dos niñas Que fue Que fue De las que más Hablaron Que me acuerdo ¿Cómo se llama Una de ellas? Carmen Déjame hablar Un momento con ella Uno, dos, tres Cambia Carmencita Tú participaste en el juego De encontrarlo escondido Sí ¿Y no te diste cuenta Que Pablito lo tenía? Sí, tenía él Por eso dijimos Que no Yo les dije a mis amigas Que no lo cogen Y el juego Y el juego no era Precisamente Y quitarle lo que Él tenía escondido Sí Claro Pero él no No nos cae muy bien Él no les cae bien ¿Por qué? Muy juguetón Muy Ay, juguetón Y no se supone Que eso es lo que Están haciendo Jugando No, pero él no para Es muy Muy juguetón No para de hacer hablar De estar moviéndose Demasiado Y no es mejor eso Que un burro Que lo tengan que empujar Que lo tengan que jalar ¿Cómo se vuelve Un juego así De lento De aburridor? Hágale Hágale Empuje Empuje Fuerte Hágale Empuje Empuje fuerte No Es mejor frenar Que empujar Carmencita Dígame la verdad Y no me diga mentiras Porque el mismo me la pillo ¿A usted cómo le parece ese niño? ¿Feo o bonito? No, pues es bien bonito Es bien bonito ¿Le parece inteligente o tonto? Es bien inteligente Bien inteligente Carmencita Ya usted me dijo todo con eso Que no esté de acuerdo Con el juego de las otras cosas Pero que le parece bonito O inteligente Y ya me lo acabo de reconocer Déjeme un momento con Pablito Pablito Ahí tienes una Afán Lo que pasa es que no quería reconocerlo ¿La perdonamos? Que hubiera sabido Ah Pues ya lo sabes Sí La perdon Eso Perdonémosla Y ahora sí vuelve al juego Ahora viene Ella me busca Uy Wow Buena cosa Terminó bien el juego Ella me lo quitó Ah Pues ándale Y ahora ¿En qué consiste La siguiente fase del juego Una vez que ya te lo quitó? No La otra persona La otra persona Lo esconde Y ahora nosotros Lo encontramos Ah Qué rico Bueno Entonces ahora sí Vamos a otro momento En tu vida Que te haya afectado Mi mamá va a saltarme de un balcón Quiere abortarme Mi mamá quiere abortarme Toma un líquido también Toma un líquido Me duele Me duele Me siento incómodo Me siento incómodo Pero no puede sacarme Yo tengo que venir acá Tu mamá puede querer abortarte Pero si el universo Eligió que venías a la tierra A cumplir una misión Donde manda capitán No manda marinera Puede ir a toda mi familia Criticándole de mí ¿Toda mi familia criticando? ¿A tu mamá? Sí De lo que está embarazada de mí Sí Porque está embarazada ¿Está joven tu mamá? Ajá 21 20, 21 20, 21 Se siente mal Se siente mal Es incómodo estar adentro de ella ¿Es incómodo estar adentro de ella? Me da pena por ella ¿Por qué? Me da pena por ella Ella no escogió Le escogieron para que me traigan a mí A ella le escogieron para traerme a mí Pero es mi culpa Ella me echa la culpa a mí Ella me echa la culpa a mí ¿La perdonamos por su ignorancia? Claro Perdonémosla que ella desconoce el plan cósmico Ella no sabe nada de Nebula Perdonémosla Ahora coloca algo bonito en ese espacio Que acaba de quedar libre ¿Qué vamos a colocar? Paz, amor, la playa Arena blanca Mar cristalino Entonces ahora con todo ese amor que acabas de colocar Ve profundo a otro momento Que te hubiera afectado Aquí en general ¿Quién? Métro Sonido 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 que mucho mi vida está recorriendo todo es como la película recorrer entiendo muchas cosas ahora entiendo ahora muchas cosas porque es entonces ahora que las entiendes las perdonamos, las sacamos todas las retiramos las pones en una bolsa espiritual de basura, yo me las llevo pues sí pues hágale pues échelas ahí y me dice cuándo está llena la bolsa o cuándo es necesario retirarla yo me la llevo lejos bastante vámonos no te preocupes que hay bolsas suficientes cada que tengas una lista me dices yo me la llevo ya llené tres ya tienes tres ahí yo me llevo esas tres fuera fuera otra más a ver yo me la llevo fuera ya está neutro otra más fuera no está neutro ahora todo pero si viene indecisión ahí que me invade la palabra indecisión la palabra indecisión es muy simple dígame una cosa ¿los aviones tienen reversa? no ¿no? ¿no? ¿usted en qué planeta vive? usted no ha ido a un aeropuerto ¿no ha visto cómo de la plataforma un carrito remolque el avión hacia atrás? eso es reversa ¿los trenes tienen reversa? ya claro ¿las bicicletas tienen reversa? claro ¿los burros tienen reversa? tú no lo has visto caminando claro ¿entonces será que Pablo no puede tener reversa? si en algo se equivocó claro claro que puede reversar en ningún momento él firmó un documento público una notaría mexicana que diga yo Pablo me comprometo a andar siempre para adelante eso no existe toma una decisión no era por ahí reversa no es por ahí vuelve y reversa cuantas veces quiera Jesús dijo muy claro el evangelio podemos reversar hasta 70 veces 7 entonces retiramos esa palabra de tu vocabulario y simplemente ponemos tentativa o ponemos experimentación hablando de experimentación ¿qué es un laboratorio? no es un lugar donde los científicos hacen muchos experimentos que van a fallar para escoger uno que no eso es un laboratorio porque ellos saben que tienen que hacer muchas tentativas muchos ensayos muchos cambios de opinión muchas dudas muchas indecisiones el mismo Dios y era Dios hizo el planeta Tierra con todo lo que ya le conocemos pero estaba indeciso con la última pelota de barro que tenía digo ¿qué hago ya? no me queda sino este pedazo esto ya no me alcanza para ser dos voy a ser uno voy a ser Adán hizo Adán porque él estaba indeciso ¿qué hago? hago un hombre hago una mujer yo no voy a ser un hombre hizo Adán y cuando Adán se dio cuenta de que no tenía pareja le hizo el reclamo padre porque él hablaba con Dios me falta algo ¿cómo así hijo mío que te falta algo si yo te veo completo? no padre no me refiero a eso mire todos esos animales del paraíso todos haciendo aeróbicos en pareja ¿y yo qué? hijo te voy a decir la verdad es que no me quedaba sino una pelota de barro y yo estaba indeciso si te hacía a ti iba a ser una mujer y te hice a ti no usted Dios usted me tiene que buscar solución total que ellos empezaron a jalar y Dios estaba indeciso y el otro al final se pusieron de acuerdo de que te iban a ser la compañera de una costilla y te hicieron a Eva eso es lo que a mí no me cuadra porque si fue hecha de una costilla ¿por qué no se llama Illa? ¿por qué se llama Eva? a mí me están ocultando algo ahí en la historia el hecho es que te la hizo y era Dios y después vayámonos más adelante y él estaba indeciso no esto no me quedó bien hecho esta creación no, no, no yo no estoy a gusto pero será que vuelvo y borro todo de un plumazo y lo vuelvo a hacer pues en esa indecisión él se decidió más bien por aprovechar parte de lo que estaba bien hecho los animales y le dijo a Noé que le salvara una pareja de cada uno que él no le volvía a pintar esas manchas al tigre ni hacer esa trompa al elefante ni ese cuello largo a la girafa que se le dio mucha brega y preciso mandó el diluvio para destruir todo y volver a hacer lo demás pero no le quedó bien hecho y entonces ya Dios todo indeciso dijo bueno ¿qué hago? yo no vuelvo a mandar otro diluvio como tuve que esperar todo ese tiempo a que se secaran todas esas aguas no más bien le voy a poner en la mente a los humanos que yo hice todo por evolución que cada que me doy cuenta de que algo que quedó mal hecho tomo una decisión y lo corrijo y es Dios entonces será que Pablo un zumbambico que ahora está cumpliendo una misión terrícola no puede tener indecisiones y tiene que hacer todo bien a la primera no que se baje esa nube que se subió muy alto entonces aceptamos que somos humanos y tenemos indecisiones pero que podemos echar reversa cuando queramos pues hágale a ver aceptemos eso ya ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre seguridad seguridad que está bien trata sigue tratando ahora con esa seguridad con ese amor que crece y crece más en ese corazón busca profundo alguna otra cosa que te hubiera hecho sentir mal la comparación la comparación de mi madre que mi hermano era más inteligente que yo la comparación que hacía mi madre mira que maravilla yo conozco aparatos médicos muy modernos donde hacen lo que llaman un scan un scan o una tomografía axial o radial pero hasta donde yo sé lo máximo que pueden mostrar del cerebro son unas sombras y unas figuras incluso hacen cortes cada determinadas micras para analizar si hay un tumor y demás pero hasta donde yo entiendo no existe todavía ningún escáner de inteligencia y de pensamientos no existe qué maravilla yo no sabía que Amparo tenía ese don esa percepción extrasensorial de determinar quién es más inteligente que otro conclusión la perdonamos por esa petulancia por esa soberbia por ese ego de pensar que ella tiene esa capacidad de ver inteligencias perdonémosla está haciendo comparaciones entre el mascarado de plata y el rayo veloz y ya que va a saber de eso ¿la perdonamos? sí perdonémosla fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué colocamos? inteligencia si tú la tienes que voy a colocar algo que ya tienes es que la había puesto en una cajita porque no te la tenía según me dijeron ah entonces sacala de la cajita y colócala donde corresponde ¿ya la colocaste ¿ya la colocaste donde corresponde? en todo en todo todo tenía toda mi cabeza aprovechando que estamos en un momento así como deportivo porque estamos en el mundial de fútbol de Brasil te voy a hacer una pregunta pero tiene que ver con maratón olímpica ¿en qué ciudad fue que tú naciste? Ambato, Ecuador que casualidad que coincidencia casualmente fue allá donde hace 43 años hubo una competencia olímpica muy importante una maratón impresionante eran miles los competidores y yo entiendo que tenían que pasar incluso los por baños pasaban por baños en dirección Ambato eran miles los competidores y tenían que pasar por una población que es muy rica en confecciones en blue jeans Perileo Perileo y daban el premio solo al que llegara de primero a un determinado punto y lo tocara no había premio para el segundo y escogieron al más inteligente porque había que vencer obstáculos aplicar mucha inteligencia resolver como recorridos para poder acceder más rápido a ese punto tú sabes quién ganó fue hace 43 años en Ambato y entiendo que partieron como de baños algo así y por Perileo pasaron tú sabes quién ganó parece que yo parece que yo no fui yo dígalo de una vez usted fue el que ganó esa competición fue el más ágil fue el más inteligente fue el mejor estratega qué quiere decir que eso está en tus genes activa potencia ese campeón que está allí ahora sí campeón busca profundo en ese corazón en esa mente a ver qué más quiere eso es retirar siempre me decían que yo lo único que mis abuelitos alguien que yo quería mucho un tío mío que yo nací para las mujeres no para el estudio una lucha entre eso de que yo soy para estar con mujeres no para el estudio ajá y por qué no se pueden combinar ambas cosas quién dijo que eso era contrario porque ahora me perjudica que estoy casado ahí estás casado con un hombre no puedes como una mujer pero sigo viendo más mujeres y no quiero y es que acaso eres ciego y es que no puedes admirar la belleza admiro bastante ah bueno o sea que un médico porque está atendiendo un enfermo y la enfermera le dice doctor aquí hay otro también en urgencias no lo puede mirar claro entonces cosa distinta si confundimos amor con sexo que es distinto y te voy a poner un ejemplo para que diferenciemos los dos casos hay una mujer de la vida difícil allí en la calle en el centro de la ciudad esperando que le llegue un paciente y llega un borracho y le dice vamos a hacer el amor cuánto cobras 50 pesos pues órale vámonos y se la lleva ya a esa habitación de la pensión y la ultraja está tan borracho que hasta vomitó a esa pobre mujer y ella se dejó humillar porque en su casa están aguantando hambre los niños y necesita ese dinerito y ocurrió hasta lo que te estás imaginando no le quiso pagar se le enojó y la iba a golpear y se fue ese supuestamente estaba haciendo el amor con ella ella se bañó se lavó como pudo todo ese vómito y se fue otra vez para ese sitio a esperar a otro que llegara porque ella está trabajando llega otro y le dice quieres que vamos a hacer el amor y ella todo emocionada le dijo que sí pues vámonos acompáñame y fue con ella a un supermercado que estaba allí cerca cogió el carrito del supermercado y empezó a recorrer las distintas dependencias del almacén le dijo ¿tienes arroz en tu casa? no pues echemos esta bolsa ¿hay leche? no pues echemos esta caja y fue echando en el carrito diferentes cosas aceite azúcar ¿tus niños tienen zapatos? no pues echemos estos ¿qué tallas son? y al final se acercó con ella a la caja registradora y pagó la cuenta una vez que empacaron eso en las bolsas se las entregó a la mujer y le dijo mujer ya hicimos el amor vete yo también me voy se despidió y no le quiso decir su nombre pregunto yo ¿cuál de los dos hizo el amor con ella? el último el otro no hizo el amor el otro hizo el sexo que es distinto pues ahora puedes hacer cambios en tu vida puedes amar a muchas mujeres darles un abrazo que están necesitando o un dinerito que también están necesitando pero procura no hacerlo porno y te voy a explicar lo que significa porno estas pobres mujeres de las que ya pusimos un ejemplo lo hacen por no tener educación lo hacen porque no tuvieron en su hogar una figura materna y paterna que les dieran un nidito donde tuvieran afecto lo hacen a lo mejor por no tener educación religiosa adecuada aunque ahí creo que fallo un poquito al mencionar de que la religión tiene que ver no retiremos más bien eso por no tener salud mental lo hacen por no tener comida para sus niños lo hacen por no tener otro empleo decente con el cual ganarse el sustento porno entonces lo importante es que tú no abuses del porno y que hagas con tu esposa ese acto con amor por amor y en amor entonces me entregas cualquier porno que por desconocimiento e ignorancia hayas tenido entonces entrégamelo vámonos 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 fuera ahora cama a colocar en ese espacio que quedó libre mi hermosa mujer a mi hermosa mujer ah y en Colombia decimos aquí están lambiendo aunque yo no sé si dice lamber o lamer como se dice lamer y entonces como me explica este caso que pasó entre una niña y su madre mami mami porque ya llegó llorando mami mami ese perrito que hay en la esquina me lambió la pierna hija no se dice lambió se dice lamió no fue que también me lamió también me lamió hay que escribir que escribir todo junto separado es un idioma donde usted escribe mucho más rápido lento que rapidísimo que el español es muy difícil un idioma que cambia la ortografía de un día para otro ayer sin H hoy con H y mañana con M miércoles entonces ahora si te sientes lleno de amor lleno de alegría lleno de paz en todo tu ser preparado para continuar tu misión terrícola o consideras que falta todavía retirar algo más hay algo que me invade que me molesta algo ahí que me molesta no me podría no estoy totalmente tranquilo ok entonces encuentra que es lo que te molesta algo que siente mi garganta esto se me cierra pues vamos a ver qué fue lo que sucedió tú eres espíritu y no hay frontera de espacio ni tiempo encuentra alguna vida o algún momento en esta en el que algo te haya cerrado la garganta o cuando eras un bebé en el vientre y el cordón se enredó o alguna vida en la que te hayan ahorcado o hecho algo en la garganta encuéntrala alguien me quiso ahorcar en el trabajo yo estaba queriendo dormir estaba en mi trabajo pero estaba con pensamientos de que quería morir me desperté y alguien me ahorcaba sentí alguien que me ahorcaba eso fue en la vida actual sí entonces vamos a ese momento a ver si estaba contigo un espíritu sí lo puedo ver estaba encima mío ok lo perdonamos por eso y lo ayudamos a trascender a la luz es parte de tu tarea es parte de tu misión lo que viniste a cumplir a ver yo el otro día casi me gano la lotería pregunta ¿me la gané? no es que en español muy claro dice que casi significa no es sinónimo casi me enfermo no me enfermé casi me caí no me caí casi lo logré no lo logré casi me ahorca no me ahorcó entonces perdonamos a Casimiro sí perdónalo y ayúdalo a trascender a la luz ya tú sabes cómo hacerlo pregúntale qué más te ha ocasionado y perdónalo por todo eso pregúntale si era hombre si era mujer pregúntale cómo murió que él sienta que tú también te interesas por él y no sólo por retirarlo tú también eres sanador en esta vida ayúdalo a sanar cuáles Gracias. Le insisto que vaya a la luz, pero le perdono, pero no me hace, no quiere. ¿No quiere? No quiere. ¿Te dijo cómo murió? Lo que siento es que fue una persona que lo mataron en la cárcel. Entonces, él está lleno de rabia todavía. Primero, antes de irse a la luz, tú sabes que así no lo reciben en la luz. Tienes que ayudar a que él se perdone y perdone. Muéstrale que él también es espíritu como tú. Muéstrale que él también es un estudiante en este plano material. No. 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 Claro. No. No. No, no. No necesito ayuda. ¿Ya lo convenciste? No, necesito ayuda Ok, entonces vamos a hacerlo Déjame hablar con él Hermano, ¿cómo te llamabas? Frank Frank ¿Eras casado y soltero? ¿Tenías familia? ¿Hijos? Ya veo que sí ¿Por qué te llevaron a la cárcel? Maté a unos tipos en la cárcel Mataste En la ley mosaica Era costumbre Que al que mataba También lo mataban Y ellos decían El que a cuchillo mata A cuchillo muere Era una ley de la venganza Era la ley de Moisés Te ocurrió a ti lo mismo Que ya tú habías hecho No estoy diciendo Que debamos practicar la venganza Pero por lo menos Que en tu caso Eso ya quedó empatado Te aplicaron la misma ley Que tú usabas ¿Perdonas? No lo sé ¿Ah? Ya ¿Alguna vez escuchaste hablar de Jesús O del maestro Gautama Siddhartha Más conocido como Buda? Sí, claro Jesús Jesús Él también estuvo en la cárcel como tú Y a él también lo mataron como a ti Y estando en la cruz a punto de expirar Alzó la mirada al cielo y dijo Padre Perdónalos a todos porque no saben lo que hacen Bajó la mirada Cerró los ojos y expiró Fran ¿Los perdonamos? Perdón a quien quiera Pero yo no voy de aquí Él es bueno Pablo es buena persona No te vayas ¿Quién te está diciendo que te tienes que ir? Pero por lo menos perdonas Sí, les perdono Hágale Perdón a todos esos unbambicos Fran ¿Tú eras inteligente o eras tonto? Para sobrevivir a alguien en la cárcel donde estabas Me imagino que tenías que ser inteligente Porque en una cárcel a veces es muy difícil sobrevivir Inteligente en el mundo Eras inteligente Pues alguien inteligente decide entre dos cosas La mejor y elige la mejor Entonces te hago una propuesta Que subas ahora a la dimensión de luz que te corresponde Y luego regresas Y como espíritu inteligente que eres Decidas Si te quedas aquí Con Pablo O vas hacia la luz Y desde la luz tú ayudas a Pablo Pero yo en el caso tuyo lo haría Como inteligente Yo no te voy a ayudar por Pablo Yo no te quiero ayudar Yo quiero estar aquí bien con él Ok Pero por lo menos quieres probar Para que así decidas Y digas Estoy en lo mejor Estoy con Pablo O me voy a la luz Ah Claro, no te cuesta nada Es free Es gratis Lo hacemos Y luego regresas Nada pierdes con probar No te cuesta nada Y no te demoras Subes Estás un instante allá en esa dimensión Y luego regresas I like to be here Lo hacemos I like to be here ¿Han? I like to be here Ah, I like to be here Oh, ok I know Speaking English Ok I think No intelligence Because Because Don't like it Go to the light ¿Y yo qué pensaba Que tú eras inteligente? Soy Pero estoy con él No A ver Este mal ayuda a mucha gente Es buena nota Ajá Lo que yo nunca hice Ajá A ver Ustedes en la cárcel Me imagino que practican el juego Les gustan los juegos de azar Los dados La moneda Ok Ya Ok Yo tengo aquí una moneda colombiana Que tiene lo que llamamos cara y sello En México creo que la llaman águila y cruz El hecho es que tiene las dos caras distintas Y vamos a suponer que la una es cara y la otra es sello Si quieres jugamos Ah, ¿qué? ¿vas a perder? Si cae cara Se va usted hacia la luz Y si cae sello No se queda aquí ¿La hacemos? Ok, pero yo veo la moneda Ok, espere, pero yo le muestro la moneda A ver una moneda Cógela Mírala Ok Mírala Ok Mira que la moneda no tiene trampa Mírala por los dos lados Ok Entonces ¿Te gusta esa? Está bien Ok Y para que no digas que hubiese trampa La lanzas tú mismo Y tú mismo miras que cayó Si cae cara Vas a la luz Y si caes sello No te quedas aquí Hágale pues Entonces láncela Cara Cara Entonces te vas a la luz Bueno Pues órale Bien Yo sé, pero Ok Y le voy a poner las cosas más fáciles Aunque Usted ganó Porque ganar es irse a la luz Vaya Y luego regresa Y ahí sí toma la decisión O sea que le doy un segundo chance Vaya pues Yo le espero Ahora sí baja 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 Listo Ahora sí Frank ¿Qué opinas? ¿Cómo te parece esa dimensión? Está mucho mejor Mucho mejor Es que eso No hay ni que escoger No hay ni que pensarlo Entonces antes de irte a la luz ¿Qué consejo le quieres dar a mi amigo Pablo? Que sigue haciendo lo que hace Es bueno Yo le veía Es bueno Ven Pero Me falta Me desesperaba a veces Ven Me da ganas de patearle Por eso la horcaba Y le hacía ahogar En la noche Entonces que te perdone por eso Bueno sí Perdóname Quería solo Hacerte más pilas Bueno Pablo lo perdonas Sí Sí Le perdoné Gracias Sorry Entonces despídete de Frank Para que él pueda ya irse hacia la luz Ahora llena de luz Todo el espacio que ocupaba Frank Llena de luz tu garganta Y todo tu ser Ahora percibe espiritualmente todo tu cuerpo Desde el extremo de los pies hasta la cabeza Y dime si espiritualmente está todo blanco O hay alguna sombra en él Es hombre en los pies En los pies Entonces voy a tomar esa energía que está en los pies Y la vamos a transferir a tu mente Para permitirle que se exprese No estamos jalando No estamos jalando No estamos jalando Te puedes expresar Hermano ya te puedes manifestar Llevas poco o mucho tiempo con Pablo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Estamos en una reunión de amigos Que te quieren ayudar Amigos espíritas Yo no tengo amigos Sí Somos espíritas Te queremos ayudar No existen los amigos No existen los amigos No existen los amigos No ¿Y existen los enemigos? Dime tú que existe Los enemigos Existen los enemigos Entonces si existen los enemigos Existen los amigos Porque muy claro en la naturaleza Tenemos siempre los dos extremos Lo positivo Lo positivo Lo negativo Lo frío Lo caliente Lo oscuro Lo luminoso Siempre están las dos Lo femenino Lo masculino Lo alto Lo bajo Lo gordo Lo flaco Ya Ya Tranquilo No me voy a ir Voy a estar bien aquí Ok Sigue llevando esa vida arrastrada Que llevas Ahí en los pies Ah Es una vida muy arrastrada Que la madre es la gente Que le gusta estar así Por eso se venden Zapatos de cuero y culebra Por eso se venden camisas rojas Hay para todos los gustos Hay lugar para todos Hay lugar para todos Está lleno el cuerpo de eso Tengo que estar en algún lado Perfecto Sí Entonces hágale Siga llevando esa vida de zapato Que escogió Esa vida tan arrastrada Es mi lugar ¿Sabes lo que se llama Una vida por el suelo? Eh La que tenía antes Y la que sigue Estoy acostumbrado Ah Por tonto Porque si Hay algo mejor Gratis Y puedes ir hacia allá Y no lo haces Veo que además de arrastrado Eres tonto Y no tienes la culpa Uno nace así Pero a veces la vida de oportunidades Solo que no dice cuál es la última Pero en este momento Te está dando una oportunidad De ir a la luz Lo quiere hacer Bien Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y dime, ¿quieres ir a la luz? No sé, ¿qué te vas? Bueno, voy a poner una pequeña lucecita ahí adelante, hacia arriba, obsérvala. Ahora dirígete hacia allá y me dices cómo está. ¿Te da paz ahí? ¿Hay algún conocido tuyo, no, familia? ¿Alguien que te espere? No, yo me acuerdo. Bien. ¿Estando ahí en la luz se siente el amor? Sí. El amor que no tuviste de huarfanito, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿te quieres quedar ahí o regresas al cuerpo de Pablo? No, no te voy a dejar la luz. Claro, tú eres inteligente, entonces, ¿te quieres quedar ahí? Ya me quedo en la luz. Bueno, pero antes tienes que regresar con Pablo, para que te despidas de él. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien, entonces regresa. Habla con Pablo. Dile que te perdone las cosas que le hayas causado. ¿Le dolió a los pies? ¿Le dolió a los pies? Ok. ¿Tú le estabas generando los hongos a los pies? Esa era parte de las rodillas más. Ah, ok. ¿Tú le quieres pedir perdón por esa molestia en las rodillas? ¿Tú le puedes pedir perdón por ese hermano que estaba ahí contigo? Era huarfanito. Ah, qué divertido. Ok. Entonces despídete de él. ¿Ya está? ¿Ya se fue la luz? No, está abrazando. Ah, bueno. Dale un abracito. Dale un abracito. ¿Tú le dolió a los hongos a los hongos? Sí. ¿Lo quieres abrazar? Sí. Un abrazo. ¿De aquí lo mencionó? ¿A dónde está? Un abrazo. Abrázalo para que se vaya la luz. Ah, sí. Sí. Hola. Ya. Bueno, hermano, nos despedimos de ti. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, Pablo, revisa el espacio que ocupaba este hermano espiritual y llénalo todo completito de luz. Que no te falte un solo espacio. Ocupaba todo ese espacio. Bien, entonces ya llenaste de luz ahí. Pero ahí se detiene. Ahí se detiene. Ok. Observa en la cadera hacia arriba si hay alguna sombra u otro color que no sea blanco. Sí, ahí se detiene toda la luz. Bien. Aquí cambian los colores. ¿Hay muchos colores? Bien. Ahora quiero que vayas a ese lugar que tanto te gusta. A ese paisaje. Sitúate ahí. Y descríbeme. ¿Cómo es ese lugar, Pablo? Y tratando de comer más que tiene una arena blanca. Allá, pero para afuera. El mar es cristalino. Como agua con araja. Ajá. Es hermosísimo. ¿La arenita también es bonita? Es preciosa la arena. ¿Y tus pies pisan arena descalzo? Sí, está empezando. Ah, excelente. Maravilloso. Ahora, si el universo lo permite, Pablo, voy a contar del uno al tres. Irás todavía más profundo donde te encuentras. Vamos a contactar con tu maestro si el universo así lo permite. Uno. Más profundo. Dos. Más profundo. Tres. Algunas personas lo identifican porque es una luz blanca, granca. Algunas personas lo ven como un hombre sabio. Viejito. O como una mujer. Algunos no lo ven, pero lo sienten. ¿Está ahí? No, está reflotando la luz. Bien. Bien. ¿Me quieres describir qué ves ahí o dónde estás? No, alguien me dijo regresaste y a ver. Te dije quién es. Que te iba a ver. Ok. ¿Y él quién es? Mi ángel. Sí he hablado con él alguna vez. Ah, maravilloso. Pregúntale si podemos saber su nombre. Abel. Abel. Dile a Abel, tu ángel, si es posible que os retire de tu cuerpo todas las energías que no te corresponden, que no te pertenecen, que son tuyas y se pegaron por alguna situación. Sí. 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 Para nuestro aprendizaje, Pablo, ¿nos puedes describir qué hace? Me dice que para qué quiere que él le retire, me retire. Le digo que porque quiero vivir en paz, estar en paz aquí, porque no me siento en paz, siempre estoy tranquilo. Y porque también podemos ayudar a esos espíritus, a esas almas que han al extraviado. También es por amor a ellos, por ayuda hacia ellos. Así aprendes. Necesitas algo que te haga aprender. Tú lo sacas. Tú lo sacas con tu comportamiento, con lo que eres. No necesitas que te lo saquen, tú lo sacas, no haciendo lo que ellos quieren que hagan. No necesitas poderes extra de mí. Tienes suficiente poder. Todos tienen poderes. Solo que siempre quieren ayuda. Así que... Anda, regresa ya. Vos puedes hacerlo. No me pidas a mí, vos eres más fuerte que yo cuando estabas acá. Solo que siempre estás pidiendo. Te digo porque te amo, no porque... No, no digas que te amo. Te digo porque te amo. Vas a aprender más así. Ya te lo dije antes. Aprendes con los tropiezos. No con los éxitos. Ya sabes, vos sabes. Donde más has aprendido, donde más has sufrido. Sufre un poco más, porque vas a alcanzar grandes cosas. Ya te lo he dicho. No haces caso. Siempre estás buscándome. Siempre estoy contigo. Te quería dar respeto. Te muero. Sosácalos tú. Tú puedes. Te doy la libertad y el poder. En el nombre del Señor, tú puedes. Eso, tú puedes. Ya sabes. No me necesites a mí. Chistoso. Y avisa todo tu cuerpo, Pablo. Si tú tienes el poder, los puedes sacaros. Revisa todo tu cuerpo. Y los metes como en unos globitos. Así de gas. Como dice mi maestro Aurelio. Para que se vayan hacia la luz. Ahora me viste, mamá. No me está hablando. Que ahora por fin lo vi. Está contento. ¿Quién está contento? Mi anjo. Claro, porque has dado cuenta que estás poniendo en práctica tu capacidad y tu poder. Ay, Pablo, Pablo. Tantos miedos y puedes tanto. Tantos miedos y puedes tanto. Ay. Te va a dar una empujada. Solo para ayudarte ahora. Que lo retire también. Dile a tu ángel si puede retirar también tu dolor de cabeza. Ya te he dicho. ¿Qué te he dicho? Así me buscas. A ver, si no quiero volcarte así. Bueno. Cuando te venga el dolor, ya sabes qué hacer. A mí no puede que ocupas para tus pacientes. Lo que yo te di. Utilízalo para ti, para que sepas que lo tienes. Para eso te lo doy, para que te recuerdes que tienes el poder. Tienes que estar acá. Vas a venir más cerca. Te lo dijo el Señor. Ok, ya salió todo. Tranquilo. Pablo, pregúntale si ya que salieron todos tus energías están equilibradas y tus chakras alineados. Wow. Ese está como una alineación de carro. Entonces, pero, perfecto. Excelente. Sigue aprendiendo, ok. Estás bien, estás bien. Este es uno de los pasos. Cree en ti. Cree en ti. Estás bien. Ángela, ¿quisieras darle un mensaje a su esposa que se encuentra presente? Ah, malo, por favor. Solo tenme paciencia. Compréndelo. Tiene mucho, mucho. Voy a comprenderlo. Tiene muchas luchas porque tiene que alcanzar muchas cosas grandes y se detiene. Y no aquí en la Tierra, quizá, es allá en el cielo donde va a estar lo grande. Por fin se dio cuenta de eso. Tiene paciencia. Nada más. Y gracias por ayudarle. Y tú estás aquí para eso. Solo gracias. Gracias por ayudarle. Tú estás aquí para eso. Ay. ¿Te dio el empujón? Sí, me dijo. Apúrele ya. Te amo. No, no es expresión de amor. Bueno. Buena nota. Bueno. ¿Ya? Entonces, Pablo. ¿Estás listo para regresar? Bien. Pregúntale a tu ángel si quieres regresarte o prefiere irla de yo. Aquí hay que tener placer. Bien. Entonces, ¿él lo va a hacer? Sí. Bien. Es un ángel muy veloz. ¿Cómo te sientes? En paz. ¿Qué sensación tienes? De paz. Mucho. Tranquilo. Tranquilo. La pregunta que hacemos siempre a todos los que se sienten bien padres. Bien tranquilos. ¿Quieres compartir esta experiencia con más gente que pueda sanar? Pues sí. Todos tenemos los mismos problemas y creo que estamos en un círculo y yo soy parte de eso. Entonces, vamos a dar nuestros datos. A ver, Eris Cervantes da nuestros datos para aquí. Bueno, estamos en la ciudad de Guadalajara. Los datos del maestro Aurelio Mejía es www.aureliomejía.com Hay videos, información desde hace 10 años atrás. Él es experto en la materia, tiene trabajando más de 20 años en esto, 25, y creo que estamos con uno de los mejores. Esto no es show, no es charlatanería. La hipnosis clínica se estudia desde hace más de 500 años y bueno, pues es una herramienta muy importante dentro de la psicología que nos ayuda como en este caso y en muchos, muchísimos casos más. Hay más de mil videos por revisar. Yo vengo desde la ciudad de San Luis Potosí, también tengo mi canal, ahí está mi nombre, Eris Cervantes, y fue un gusto estar compartiendo con mi maestro. A ver. Despidas usted. Hoy es. Ahí está, más abajito. 14 de junio del año 2014. Estamos en Guadalajara, yo vine de Medellín, Colombia, mañana viajaremos a Monterrey y luego Tijuana. Tijuana, después de cinco días en Monterrey. De Tijuana regresaremos más o menos en 12 días a México DF, a la ciudad capital y el 7 de julio estaremos de retorno a Medellín, Colombia para emprender viaje a Bogotá y Heredia en Costa Rica. Y de allí pasaremos a Houston, Texas para estar al final del año en Europa, Barcelona, Madrid y posiblemente Italia. En nuestro canal, que ya les dijimos y repetimos, www.abrilomejía.com pueden ver nuestra agenda de viajes y los lugares y personas de contacto. hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!